Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Cristal Siomara y esta vez te traigo mi lijadora, me compre mi lijadora orbital aleatoria de 5 pulgadas a ver que tal funciona bueno pues, vamos a abrirla te pido que me regales un like, ya sabes, y te suscribas al canal, me compartas, yo estaré encantada de seguir subiendo videos para ti bueno pues aquí vamos a sacar la famosa lijadora, que tenía yo ganas de comprarme una porque trabajo mucho con madera y hago así manualidades y pues estar lijando a mano, si quiere ganas, entonces dije no, ahora si me voy a comprar mi lijadora trae 3 lijas de regalo, esas son, las otras que mostré al principio las compre aparte por cualquier cosa porque hay que tener siempre suficientes lijas la garantía, supongo que el manual te digo que las tomas las tengo todas volteadas pero bueno, después me lo tengo que echar todo porque si si me gusta leer para saber que onda este aquí está un folleto que viene, supongo que demuestra demasiadas otras cosas que me hacen falta pero que poco a poco iré comprando de esta misma marca de Ryobi la compré en Home Depot vamos a ver, es económica no es muy cara porque es para uso casero, manual mío, o sea no, no voy a pulir los grandes maderos allá durmientes, no, son, es para trabajo manual que si siento que es bastante bastante útil tenerla en casa por cualquier cosa porque lija metal, lija óxido, lija madera, plástico, pvc, en fin entonces aquí están las lijillas que trae de regalo supongo que vendrán bien, este es el guardapolvos o el que recoge el polvo a ver, supongo que se ve grueso el material esta lijadora mide 17.1 centímetro por 24 tiene un mango ergonómico que si, la verdad, si facilita el trabajo este es el el rotatorio donde se van a poner las lijas aquí vamos a poner el guardapolvos espérame, es que sí está medio a ver, quito el cable le pongo el está grueso, es de lo neta se siente fuerte, resistente o sea que si va a captar bien el polvo del madero o de lo que se esté lijando yo lo que más voy a lijar obviamente es madera pero si se ofrece otro tipo de cosas pues aquí tiene sus ventilas de aire aquí es el prende y apaga el off y el on aquí está el velcro donde vamos a proceder a poner nuestra primer lija para ver cómo se ponen las lijas en la parte de atrás tienen felpa que hace que se adhieran obviamente mira, es suavecito es como un velcro entonces se va a adherir al al rotor estas son las otras que compré igual de 5 pulgadas y también tienen los mismos orificios entonces aquí se empieza a poner se pega fuerte y ya está prácticamente está lista para usar aquí tiene los hoyos donde va a jalar el polvo que va a ir directamente hasta acá bueno pues hasta ahorita la siento bien está práctica de usar está no pesa mucho está el mango está bien es ergonómico me está gustando me está gustando cómo va la cosa ya le puse otra vez la lija aquí tiene sus ventilas también sus respiraderos bueno pues ahora sí vamos vamos a estrenarla bueno nuevamente te voy a mostrar cómo se pone la lija puse una de las lijas gruesas simplemente se adhiere pero tienen que coincidir los hoyitos los agujeros los aspiradores del polvo ahí está ahora sí creo que ahora sí la puse bien y aquí tengo una madera rústica gruesa y bueno pues vamos a prender y ahora sí a ver sí sí está bien para trabajar sí sí me está gustando obviamente el madero este que agarré pues es un madero de construcción o sea es un madero grueso y sí sí me está gustando funciona bien lija bien orbita a ver a ver y les voy a enseñar cómo cómo se ve y cómo se bueno es que no sé si se puede ver bien pero sí se se siente yo lo siento bien lisito o sea sí sí se siente voy a buscar otra cosa que sea más fácil de mostrar aquí está esta es la ideal esta es una casita que tiene tiempo que la tengo ahí arrumbada con plantas y quiero ya cambiarle el color entonces pues qué mejor que quitarle la pintura esa vieja que tiene con nuestra lija ahora sí vamos a ver cómo funciona visualmente porque la otra no se vio miren aquí sí se nota perfectamente su funcionamiento rápido desprende la pintura vieja esa que tenía esa madera entonces va a ser muy fácil ponerla en tono natural y apintarla del color deseado me encantó te la recomiendo para ti que haces trabajo de manualidades y trabajo casero siempre es bueno a mí me encantan las herramientas tengo un gusto medio extraño porque si vamos a algún centro comercial o voy a comprar algo siempre me echo mi vuelta por el área de herramientas ahorita ando sobre una esmeriladora que yo sé que me la voy a comprar porque también tengo muchas ideas en mi mente y ocupo una esmeriladora porque quiero cortar loseta entonces eso está en mi lista de prioridades me está gustando se las recomiendo la marca que ustedes quieran yo compré esta porque a mí me salió era económica y para lo que yo necesito pues funciona perfectamente bien entonces ya sabes si queda bien te la recomiendo suscríbete déjame tu like y nos vemos pronto adiós y y y y y y y